Bueno, hoy estoy trabajando en Montero 2001XLS Tiene una fuga de aceite y una pequeña fuga de agua La tengo hace 4 años, tiene 180 mil millas No me puedo quejar, me ha salido buena La tiramos desde Texas hasta Tennessee, 1400 millas Jalando el RX-7 y no dio problemas de nada Pues eso es lo que voy a hacer hoy Ya tengo casi la mitad del motor afuera Por fuera está medio lastimada, pero está en buenas condiciones Es 4x4 De los 3 carros míos, esta es la más que me gusta La he intentado restaurar poco a poco Espero mandarla a pintar pronto Ahí está pues, conseguí esto He conseguido esto, he conseguido un par de piezas Y poco a poco las estoy arreglando Esto es una goma de clono Pues vamos a ver como queda esto Bueno La arreglé, la fuga de agua que tenía Las dos fugas de aceite que tenía Está corriendo bien El heater está funcionando No funcionaba Desde que ahora compré nunca funcionó el heater Ahora está funcionando Estoy contento Me tomó 3 días Lo que básicamente hago en medio día Pero está terminada No se calienta No hay líquidos de agua No hay líquidos de aceite Esta es de 100.000 millas más Vamos a ver qué pasa A ver cuánto dura Y mañana pues Este es de mano a clono Bueno, cuídense Bye No hay líquidos de aceite